si tenemos la derivada de u a la n es igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u recordemos que u es una función compuesta entonces para resolverla vamos a hacer un ejemplo de entre dx que es la derivada respecto a x de la función que va a ser 3x a la 6 menos 2x a la cuarta todo esto elevado al exponente 4 primero tenemos que definir qué son aquí tenemos esto esta función compuesta que es u este es u y n es este el 4 entonces n bajamos el 4 multiplicando a la expresión a la función compuesta que sería u que es 3x a la 6 menos 2x a la cuarta y a la n le restamos 1 n que era n es este 4 4 menos 1 es 3 y le sacamos la derivada la derivada de la función compuesta sería la derivada de 3x a la 6 es 6 por 3 entonces sería 18x a la 5 menos 4 por 2 es 8x y se le resta 1 al exponente entonces sería 8x al cubo y listo así es como se resuelve y ahora dirán ah pues muy fácil simplemente multiplico el 4 por este y ya no no se puede multiplicar el 4 por esta expresión porque porque tiene un exponente toda esta expresión está elevado al cubo entonces primero tendríamos que desarrollar esta expresión al cubo pero para hacerlo más sencillo no lo vamos a desarrollar y vamos a multiplicar el 4 por esta otra expresión que no tiene un exponente recuerden que poner esta expresión es igual a poner 3x a la 6 menos 2x a la cuarta al cubo por 4 por 18x a la 5 menos 8x al cubo y se puede multiplicar el 4 por esta expresión y después lo que resulte de esto multiplicarlo por esto entonces vamos a resolverlo así 3x a la 6 menos 2x a la cuarto al cubo y ahora resolvemos 4 por 18 es igual a 72 72x a la 5 menos 8 por 4 que son 32 ponemos aquí 32x al cubo y para resolverlo tendríamos que poner esto pero si ustedes lo dejan así es correcto ya que sería muchísimo más difícil resolver esto muchísimo más tardado más que difícil así que recuerden cuando ustedes encuentren u elevado a algo esto quiere decir que u es una función compuesta y que es una función compuesta algo que tiene más de dos términos adentro ya sean sumando o restando lo que sea es un ámbito automa y este número de dos términos adentro ya sea sumando o restando lo que sea es un ámbito de dos términos adentro ya sea sumando lo que sea que esté